ahora toca el turno de compartirles el aula virtual correspondiente al sexto grado de la semana del 7 al 11 de diciembre aula virtual elaborado por la doctora ana isabel vázquez domínguez que amablemente las comparte y que yo hago extensivo este material lo primero que vamos a revisar son algunos vídeos de youtube le damos permitir y están los vídeos de la semana los descargan o directamente le dan clic aquí el recorrido de los materiales reciclables rendición de cuentas que es la transparencia ubicar decimal en la recta numérica ubicación espacial de las culturas mesoamericanas y andinas entiendo el desarrollo sustentable ubicar fracción en la recta numérica tenemos también aquí una ficha interactiva damos clic le damos permitir ya saben cuál es el proceso y aquí tenemos una sopa de letras en la cual nosotros podemos ponerle nuestro nombre el grado y vamos a buscar estas palabras y es muy simple es muy sencillo encontré la primera y así sucesivamente y al terminar ya saben terminado y reviso mis calificaciones los invito a que los maestros elaboren estas fichas interactivas ya tengo tutoriales en el canal de youtube el cual pueden buscarlos las distintas fichas interactivas aquí tenemos también un pdf un cuento de terror le damos clic aquí tenemos otra otra ficha interactiva esta es otra ficha interactiva tenemos los libros de texto no se les olvide que tenemos actividades para cada una de las asignaturas damos clic permitir y aquí tenemos el cuento de terror lo que vamos a hacer y nosotros lo vamos a construir aquí están las indicaciones lo podemos descargar y lo podemos compartir en la descripción del vídeo les dejaré el enlace para que descarguen esta aula virtual